Hola amigos, espero se encuentren muy bien Continuando con este curso de integración de Git y Eclipse En este video les voy a explicar como podemos traer el tema de las ramas con Eclipse o STS4 Como vemos, tengo aquí un proyecto el cual nos menciona que está para sobre la rama master Este proyecto lo tengo también aquí en GitHub, como lo ven Y vemos que actualmente solo tiene una rama, que es la master Como podemos crear ramas desde Eclipse o STS4, como mencionaba, son básicamente la misma herramienta Podemos dar clic al proyecto, clic derecho, vamos a team y en team vamos donde dice switch2 Y ven que nos salen las opciones, crear una nueva rama o other, other sería para pasarnos a otra rama o otras actividades Primero vamos a crear una rama, entonces si quieren una nueva rama y aquí nos dice va a ser basada en master Aquí podríamos cambiar, pero como actualmente solo dice master, está bien Aquí lo voy a decir el nombre de la rama como quieran, en este caso voy a decir feature new branch Finish Y de pronto aquí me aceleré que les quería mostrar algo, team, feature a una nueva rama Cuando nosotros en git ejecutamos el comando git branch y el nombre de la rama, creamos la rama Pero luego nos toca hacer un git checkout para pasarnos a esa nueva rama Desde Eclipse, cuando creamos la rama, como vemos tenemos un check acá Donde le estamos indicando que después de que la crea automáticamente nos pase esa rama Si no queremos que nos pase esa rama, deschequeamos esta opción Les quiero explicar eso porque como ven ya mi proyecto está parado sobre la nueva rama Ahora, como podemos cambiar de rama, ya sabemos como crear una rama Ahora, como nos podemos cambiar de rama, vamos a darle clic derecho, team, twist to Y podemos decirle, aquí nos muestra las locales, pero también podemos consultar las locales y las remotas Para eso le damos en other y como vemos nos muestra las ramas locales Y aquí donde dice remote tracking nos muestra las ramas remotas En este caso, como vimos, a nivel remoto solo está master Pero aquí a nivel local hemos creado estas dos Entonces voy a decirle que, ah bueno, me quieres pasar a master Le doy doble clic y el se encarga de hacer el checkout a master Y así ya hemos visto como creamos y como nos cambiamos de rama ¿Qué más podemos hacer? Podemos renombrar una rama Puedo decirle, team, twist to, other En este caso le voy a decir esta La selecciono y le puedo hacer un checkout Le puedo dar clic a checkout para pasarme a ella Le puedo dar delete para eliminarla O le puedo hacer un rename para renombrarla En este caso le voy a dar rename Y le voy a decir que es la dos Rename Y como ven, nos ha permitido renombrar otra rama sin estar parada en ella Ahora, voy a crear una nueva rama Que le voy a llamar Que le voy a llamar feature Branch delete Y le voy a decir que como ven, le voy a decir que no me chequea esa rama Finish Y la acabo de crear Ya tenemos dos ramas adicionales a master Y como ven, seguimos para usuario de master Porque le voy a decir que no me chequea Que no me pasara esa Ahora ¿Por qué le puse delete? Porque esta va a ser la rama prueba De como podemos eliminar desde clips Seleccionamos la rama Y le damos delete Y como ven, de esta manera muy fácil Eliminado la rama Ya hemos visto como Crear ramas Como cambiarnos entre ramas Como eliminar ramas Como cambiarle el nombre a una rama Y vemos que Clipsen La integración que tiene con bit Nos facilita muchas tareas Ahora ¿Cómo podemos darle push a una rama? Fácil Simplemente Sería Pasarnos a nuestra rama En este caso esta Aquí le voy a hacer un cambio sencillo Le voy a poner por acá Cambio 1 Como vemos Como vimos en el video anterior Aquí nos salen los cambios realizados Y le voy a decir Bueno Este cambio Lo agrego de una vez Para que lo prepare Y le hago aquí el commit Voy a poner un commit Se agrega Comentario Entonces le podemos dar commit Y luego manualmente push O de una vez le damos commit en push En mi caso me interesa más el commit en push Cuando soy seguro que hacer un cambio directamente Entonces commit en push Aquí le digo Cual es la rama remota Si esa es la rama remota Como lo voy a llamar remotamente También lo quiero llamar así Y le voy a dar preview Para validar si hay algún error o no No muestra ningún error Y le doy push Empieza a publicar la rama Y nos dice que fue todo exitosamente Ahora Cuando voy aquí a Github Y le doy en F5 Cuando vean las ramas Como ven Efectivamente tengo otra rama La que creé Localmente Y de esta manera Hemos creado una rama Desde Eclipse local Le hemos hecho Su debido proceso de add Con mi push Y Ya vemos que ya la tenemos En nuestro Repositorio Online O central de git Que en este caso es Github Reitero Estos pasos que hemos hecho Aplican para cualquier repositorio O sea que tengan el repositorio en Github Que lo tengan en GitLab Que lo tengan en Bitbocker Etc Sigue siendo los mismos pasos Porque lo único que cambia es que Cuando vamos a hacer el push Le indicamos a que origin va a apuntar De resto sigue siendo los mismos pasos Y bueno chicos Esto ha sido todo por este video Espero les sirva mucho Cualquier duda o inquietud La pueden dejar en la caja de comentarios No olviden darle like al video Suscribirse Compartirlo Y Hasta una próxima compañeros